Soy Alicia Paporella, estoy dando clases en el Centro Cultural, en el curso y el taller de Lenguas de Señas y también tengo una carrera en Historia en la Universidad Nacional del Litoral y mi carrera, mi tesis, va a ser sobre la comunidad sorda. Entonces, como el mes de septiembre es un mes muy importante para la comunidad sorda, surge la iniciativa desde la municipalidad de dar una clase abierta sobre, en un primer momento, tratar el contexto en el que se sitúa la comunidad sorda hoy y luego hacer una especie de práctica del abecedario en Lenguas de Señas para todos aquellos que se quieran acercar. Este año, por ahí, es un año muy especial para lo que es la comunidad sorda argentina porque por primera vez tenemos una ley de reconocimiento de la lengua de señas y eso da paso a dejar de lado lo que es unos dos siglos aproximadamente de la ilegalidad de la misma porque se tiene que tener en cuenta que en 1880, en un congreso internacional, se dio ilegalidad a toda la lengua de señas a nivel mundial y, sin embargo, en el 2010, esa ilegalidad internacional se corrompe pero Argentina demora hasta el año 2023 en sancionar esa lengua en el reconocimiento nacional. Estamos viendo un poco más lo que es la lengua de señas, ¿se está haciendo un poco más de ruido en ese sentido? Sí, se está haciendo un poco más de ruido por el hecho de que se abre un nuevo camino y se intenta, a partir de entonces, con la legalidad, buscar la unificación total y provincial en toda la nación argentina de la lengua y luego ir empezando a implementarla en diversos ámbitos, sobre todo desde este año, tenemos un año electoral, entonces, intento, digamos, incorporar intérpretes que señen los debates políticos con el objetivo de, digamos, que las personas sordas conozcan las posturas políticas. Sin embargo, está un poco, digamos, atravesado por un montón de problemas, a veces, que no, digamos, en parte son económicos, en parte son de que no contamos con la cantidad suficiente de intérpretes para todo el ámbito social y también por el hecho del simple desconocimiento que está en la sociedad común de la necesidad de que hay un otro que necesita una, digamos, ¿cómo decirlo?, una forma diferente en la cual se tienen que incorporar los conocimientos que, así hablando, por ejemplo, nosotros, lo podríamos incorporar fácilmente. Me decías que Santa Fe fue precursora en el debate intendente de Santa Fe, ¿no? Sí, también es importante eso. Fue en la ciudad de Santa Fe, siendo porque en la provincia de Santa Fe tenemos la Asociación Santa Fecina de Sordos, la conocida como SORSAFE, y desde ahí hubo un movimiento en intentar, digamos, incorporar en el debate intérpretes para la comunidad Santa Fe poder, digamos, incorporarse en ese debate. Bueno, contame un poco más sobre hoy, ¿qué va a suceder? Hoy, en un primer momento, vamos a dar una contextualización de eso que te estuve mencionando hace un ratito y principalmente porque, bueno, yo ya di una charla hace aproximadamente unos cuatro años en donde tratamos el tema de las personas sordas, digamos, desde el término de la hipoacústica, es decir, desde el término de un paradigma en donde busca la cura médica a salir de esta enfermedad o esta discapacidad. Sin embargo, hoy, lo que tengo para presentarles, según los avances de mi tesis, es un nuevo paradigma que habla sobre la persona sorda como una forma de presentar y representar el mundo y que se impone a la sociedad en búsqueda de que su lengua sea reconocida y que pueda adaptarse sin esa mirada del otro que la cuestiona y que la estimatiza. Luego, la idea era hacer un breve, digamos, demostración de lo que parte de esa lengua tiene. Bueno, nos pareció importante que es interesante que cada una de las personas digan quiénes pueden decir y presentarse. Bueno, yo soy esa persona y para hacerlo es importante saber el abecedario. Entonces, lo que vamos a destinar la clase es a dar el abecedario para que puedan todas las personas que se acerquen salir diciendo su nombre. Pensábamos hacer algunas señas más. El tema es que tenemos un tiempo recortado y también implica una interiorización bastante profunda y que lleva su tiempo. Entonces, queríamos que las personas que salgan de esta charla puedan irse con él incorporado y no con, digamos, conocimientos que se van, digamos, incorporando así y saliendo de la reja para allá nos olvidamos de todo. Bien. Bueno, me decías que dictás un taller también aquí en San Carlos. Sí, acá en San Carlos tenemos el taller de lenguas y señas que se dan en el Centro Cultural. Es un taller, digamos, que los conocimientos son de manera incorporativa y se van acumulando a lo largo de tres años. Tenemos la posibilidad de conocer aproximadamente algo de 3.000 palabras en lenguas de señas. Y es un grupo muy lindo que estamos participando también en lo que son, digamos, les signaré lindo en diferentes actos. Nos pudieron ver en el acto del Día de la Bandera y también en el acto de la Escuela Sarmiento. Lo que nosotros tenemos para proponerles en base a ese taller es que aproximadamente a partir del segundo lunes de octubre y mediados, hasta mediados de noviembre más o menos, desde el grupo de tercer año que se dan los lunes de 17 a 18, les proponemos a todos aquellos que se quieran acercar vamos a estar dando clases abiertas de cómo asignar el INE. Porque por ahí nos encontramos que es mucho, digamos, tener todas las palabras, pero sí nos interesa saber eso puntual, nos interesa incorporar el INE. Entonces dijimos, bueno, nos tenemos un pedacito de tiempo, nos tomamos el final del año para todas las personas que se quieran acercar se pueden inscribir en el Centro Cultural y si no, nos escriben por las redes. Bien, ¿en qué horario se dicta? Bueno, el curso en general lo damos los días lunes de 17 a 21 en un solo bloque que se va entrecortando entre los diferentes tres niveles. Empezamos con tercer año de las 17 a las 18, primer año de las 18 a las 19 a 30 y segundo de las 19 a 30 a las 21. Gracias. 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 Gracias.